Raquelita aquí tenemos un frijolito y arroz. Con la cuchara vamos a usar primero el arroz, te parece? Mira con el arroz voy a ir poniendo acá. ¿Me ayudas a llenar? Aquí falta la lechuga, tortuga, tortuga, es verde muy lenta, tortuga, tortuga, come perejil, la tortuga, tortuga, siempre llega tarde, la tortuga, 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 La tortuga, 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 la tortuga, 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 Aquí falta, mira. Ok, va a estar. Uy, ten cuidado, ten cuidado. Aquí ponlo, mira. Aquí falta. Mira acá está vacío También puedes seguir llenando Con lo que falta ¿Te gusta hacerlo? Raquelita, ¿te gusta? Sí, me gusta Y ahora puedes utilizar también esto Mira, el arroz Para llenar esto que falta Con el arroz Vamos a cambiar de vaso ¿Está bien? Ay, el dinosaurio va a ser así Mira Raquelita, queda uno Mira, queda uno ¿Con qué le vas a llenar? ¿Con arroz o con...? ¿Con trupo? ¿Con trupo? ¿Con arroz? La tortuga, tortuga, tortuga La tortuga, tortuga La tortuga lentusa La tortuga, tortuga, tortuga Le gusta la lechuga, tortuga, tuga, tuga. Es verde y muy lenta, tortuga, tuga, tuga. Come perejil, la tortuga, tuga, tuga. Siempre llega tarde, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga lentusa, la tortuga. ¡Sí! ¡Lo eliminamos! ¡Sí, Raquelita! ¡Sí! La tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga. Eso es todo, amigos. Gracias. Bye, bye. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete también! ¡Adiós! ¡Adiós!